Para mí Comunicando Belén es innovación, desarrollo y oportunidades. Compromiso, proyección social y crecimiento. Proyección social, crecimiento personal y disciplina. Innovación, cooperación y trabajo en equipo. Inclusión, comunicación asertiva, participación. Comunicando Belén actualmente se encuentra ubicado en la urbanización Nueva Villa La Burrá, en el sector de la plazoleta de la Villa La Burrá. Allí ubicamos un espacio en el apartamento donde yo vivo y allí condicionamos la oficina y los espacios como tal de grabación. Comunicando Belén nace bajo la necesidad de la falta de comunicación que hay en nuestro territorio. La falta de comunicación del tema institucional, de las secretarías hacia la comuna. Desde los consejos comunales hacia la comuna. Desde la junta administradora local hacia la comuna, hacia la comuna. Desde ASO comunal hacia la comuna. Entonces empezamos a crear una serie de estrategias. En estos momentos estamos impactando el territorio. Tenemos un estimado más o menos de 190 mil personas que se están estimando mensualmente o alcanzados con nuestra propuesta. Bueno, para mí la experiencia con Comunicando Belén fue y ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. ¿Cómo así? Comunicando Belén me permitió ser la persona más autónoma y conocer más mi territorio. Claro que yo puedo decir que solamente me desplazaba hasta Itahui, o hasta Barbosa, o hasta Lleu Negro, o hasta San Jerónimo, pero no conocía nada de Belén. Gracias a Dios hoy, y a Comunicando Belén, conozco, ¿cómo es que se dice? Conozco Belén, ¿cómo les dice ahorita? De Peapa, de Norte a Sur, de Oriente a Occidente. Nos dimos cuenta que la comuna de Seix es, tiene un 80% de su población, es totalmente digital. Y ahí nace la idea de que el medio de comunicación fuera netamente digital. El objetivo de Comunicando Belén principalmente es visibilizar todas las organizaciones activas, sociales de la comuna. Clubes de vida, clubes juveniles, policía cívica, escuelas de música. Comunicando Belén es diferente a los demás medios de comunicación comunitario. ¿Por qué? Porque inicialmente nacimos, somos una empresa privada, sin ánimo de lucro, de uso comunitario y social. De lo social buscamos que Comunicando Belén no sea solamente un medio de comunicación comunitario. Buscamos en hacer proyectos que estén ligados con la comunicación. Actualmente tenemos diferentes programas, una parrilla con el Festival de los Inéditos, que tiene su propio programa, que se llama Los Inéditos. También Mi Colegio Cuenta, que tiene todo el tema de los jóvenes, de la red de personeros. En Oye Belén escuchamos todas las necesidades de la comuna de I6, de Belén. El tema de Yo Amo a Ser Comunal, invitamos a todos los actores de la comuna, de las juntaciones comunales, personas que también manejan tipos de emprendimiento e innovación, los invitamos a un programa que se llama Einova. Comunicando Belén a la comuna de I6 que le ha aportado, hemos hecho más o menos más de 16 cursos de fotografía, más o menos seminarios de 32 horas, hemos hecho cursos también de escritura básica, de textos, hemos hecho manejo de herramientas digitales también durante este tiempo. Una de las experiencias más chéveres que he tenido fue participar en el rodaje del video de Red de Escuelas de Música, que es una organización acá de la comuna de I6 que busca integrar a los jóvenes en procesos participativos por medio del arte y la cultura. En Comunicando Belén he aprendido el significado de trabajar con amor, con pasión, sin importar lo que haya a tu alrededor. El simple hecho de dedicarte cada hora, cada día en lo que realmente quieres sacar es un proceso fundamental desde mi formación, el amor y la pasión por lo que haces. Durante estos años hemos aprendido a que un medio de comunicación no trabaja solo, trabaja de la mano de la comuna de I6, de la comunidad, ¿cierto? Por eso los invito a las personas que quieran hacer parte de una junta de contenidos, que quieran exponer sus casos, que quieran generar algún tipo de programa, llámenos, escríbanos, están las redes sociales, está el WhatsApp, nos pueden escribir, hablamos, miramos la propuesta, miramos cómo podemos hacerla crecer y construir que salga adelante, pueden contar con nosotros. Es importante que sigan a Comunicando Belén, el medio de comunicación comunitario de la comuna de I6, en sus redes sociales, en Facebook, Comunicando Belén, en Twitter, Comunicando Belén, en Instagram, Comunicando Belén, en YouTube, Comunicando Belén, y en la página web www.comunicandobelén.com, WhatsApp 302 98 98 84.